Seguimos con más de tal para cual y por supuesto ¡Vamos a la sección de salud! ¡Señor! ¡Cállense, cállense, cállense, respeten! Bueno, señoras y señores, nosotros vamos a los saludos A Quintel Paracual agradeciéndoles a todos ustedes por todos los saludos que mandan a través del Facebook Mira, Cocolito, fíjate que nos mandan fotos, nos mandan saludos Y ahora también nos están mandando chistes, así que muchísimas gracias Vamos a iniciar ya con los saludos para que le demos pila a esto Kevin Eliu Pineda dice, hey, este programa me da muchísima risa Un saludo para la gente Bueno, ahora dice aquí, Chafik Flores, hola amigos, quiero un saludo a todos los de Cantón, Comalapa Y un beso de la Tuti Ahí está, bueno, Kevin Guevara dice, hey, un saludo a toda la gente de Cojutepeque Me llega su programa y un saludo para Cocolito, que le mande un gruñido, un gruñido ¿A dónde va el gruñido? Aquí Aquí, aquí, a la grúa A la grúa, venga a la grúa ¡Venite! ¡Venite, tropicompas, mato! ¡Un gruñido! Ay, es que el hermano no sabe dónde ir Ah, bueno, vota Ale, ni modo ¡Ah! 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 Malo, malo ¡Chiste, chiste, 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 va! ¡Chiste! ¡Don Ricky! Pero voy a mandar un saludo para mi hijo, que está cumpliendo 30 años Mira, este coín ¿Cómo llama tu hijo, don? Gerson, Virgilio ¡Ey, eh, Virgilio! Te felicito por tener un papá tan dinámico como este señor ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Eso va! ¡Chiste, chiste, chiste! ¡Solo por eso, chiste! ¡Don Ricky! Llega el niño, bien, se clonaba la casa ¡Ay! ¡Cómo madre! Ya no quería ir a la escuela, estoy sufriendo de bullying ¿Y qué te digo? ¿Por qué, pues? Me dicen, bien trompudo ¡No, amigos! Este no es trompudo ¿Vas a traer la pala para darle la medicina? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Respetemos, respetemos! ¡Repetemos! Mejor sigamos con los saludos ¡No, no, no! Dice José María Aguirre ¡Ay, un saludo para Elena y la Tuti! Están bien lindas ¡Mándame un saludo a todos los delitis! ¡Un saludo a todos los delitis! Bueno, Gerson Flores dice Esto es lo mejor del país, tal para cual Dice, ey, Connor Dice, ey, Tuti, estás bien bonita ¡Mándame un pujido! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Venga, venite! ¡Ah! ¡Un pujido, un pujido! Espera, antes, le vamos a mandar el pujido ¡Ahí está! ¡Un pujido! ¡Un pujido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es la mía! ¡Ah! 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 Uy, a ustedes no se puede Bueno Angelito Rojas, sí, un saludo para toda la gente de tal para cual Gracias Venga, para acá, venga, para acá, que a mí mal me da, me cae a mí ¿Qué? Mire, ya están listos, la niña Tenchi y Max, que ya están listos para ver Tienen buenas noticias Buenas noticias Buenas noticias Bueno, queremos seguir saludando, quiero decirle que si usted quiere que le mandemos un saludo Es bien fácil y sencillo, solo tiene que mandarnos el saludo al Facebook De tal para cual, tal para cual, te se hace más que ahora, somos mucho, mucho, mucho más de 200 mil fans Somos mucho más, mire cuántos pamados Y acá, y nos estamos uniendo, nos estamos uniendo ¡Tenemos otros nuevos! Uy, ¿y qué es esto, Padre bendito? ¡Ah! ¿Quiere saludar? ¿Quiere saludar? Mire, entero en el Facebook La niña Marcela anda verde en Martínez quedó, mire, cargada la mujer, al fin A la que usted le lava Al fin, así es que aplauso ¡Eso! Al fin cojo el marito, ¿no? Ya le voy a ir a acostar, le voy a ir a decir Nosotros queremos saludar a la gente que nos está viendo allá en el Puerto de la Libertad Que me dijeron, mire, ya lo vemos, que nos queda, que aquí, que ya Así que saludos para todos ellos Yo tengo un saludo muy especial para toda la gente de San Miguel Fui a una ruta ciclística para lo de la Teletón Y hasta allá me fui en la bicicleta Sí, hasta allá me fui Desde aquí, desde San Salvador Desde San Salvador Se lo prometo que quedé bien con toda esa gente Un saludo para San Miguel ¿Y usted? Dice, hola, saludos a Tuti Y que salude a mi mamá Y quiero, y quiero un grito de la niña Tuti Va, vamos ¿A para dónde? Uno, dos, tres ¿Qué le dijo un guineo a la gallina? Nada, el guineo no habla Está bueno Está bueno, está bueno El guineo no habla Sí, es cierto Sí, es cierto Un saludo, ¿qué dice ahí, Tuti? Aquí dice Es Luis Mendoza Sí, son el mejor programa Besos Y un saludo para Cocolito Gruñido Un gruñido Un gruñido Correo, señor Señoras, ha llegado un correo Este es de emergencia Un saludo Correo Un saludo para Cricia Esmeralda Mejíbar A Selvin Selvin Emanuel Bautista Un beso Ahí está Sí, sí Yo quiero, yo quiero Yo quiero tirar un saludo al aire Saludo al aire Gracias Amiga, le dice No ha visto al señor de los anillos Ay, cállese que le debo tres cubotas Aprovechen ahorita, aprovechen Señoras y señores Esa es la cadernia para aprender a caer mal Sí Sí, sí Y vamos, vamos, vamos bien Bueno, Edwin Mendoza Son el mejor Ay, ya lo había mandado Bueno Beatriz Benavides dice Ay, saludenme a mi esposa Sáquenme a mi esposa Ingres hasta Usulután de parte de Antonio Eh, que lo quiero mucho Lo queremos mucho Beatriz Benavides también dice Hola, me encanta como son de lindos y chistosos Todos Sí, sí Le mando saludos Sí, sí Le mando saludos a ver Le mando saludos a Nery González Que vive en San Miguel ¿A qué le mando saludos? Sí Un saludo a mi papá y mamá Lastimosamente no lo van a ver Porque ya murieron Gracias Ay, qué cruel Qué cruel Ay, se ve, sí Chiste la tosí Chiste, chiste la tosí Chiste, chiste Va, va, cállense pues Va, va, va Va entrando el marido Dale, dale, tambores Ya, ya Va, va, apurante pues Va entrando el marido más temprano a su casa de lo normal Dios mío Y se encuentra la esposa tirada en la cama así toda desnuda Llega y se acuesta Y ve que le sale el pie debajo de la cama a un hombre ¿Y ese hombre qué hace aquí? Bueno, abajo de la cama no sé Pero arriba hace maravillas ¡Ah! ¡Yeah! Dios guarde, malca Malca, yo ni a Tuti Bueno, si usted quiere que le mandemos su salud Ya sabe, mándenlos que aquí con gusto se lo hace Ni a Tuti Sí Miren el maitro que está allí ¿Qué? Miren el maitro ¿Qué? ¡Ay, no, Dios! ¡Ay! 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 ¡Ay!